En verdad, en verdad, yo quisiera saber si él es así de exigente con su madre. Él se levantó pidiendo su panqueño. Entonces me dice, no, abuela, yo tengo hambre y tengo sed. ¿Ah? Tienes hambre y sed, ¿verdad? Ave María, pero qué delicia. ¿Y ese panqueño cómo está, llico? ¿Cómo está? ¿Sí? Dame un like. Dame un like. Dormió como un rey, ¿verdad, Jacob? También, como una reina. Como de los días, mi gente, le doy la bienvenida, ¿verdad? Porque ya es un clipcito de ahorita de esta mañana, más temprano. Y, miren, en la que estoy, en la que estoy, en la que estoy doblando ropa y lavando ropa. En eso estoy yo hoy día sábado. Mi gente acaba de temblar. Un temblor que yo pensé que eso no iba a parar. O sea, no le estoy dando la cara porque estoy despeinada, en bata todavía. Son como las 10 de la mañana. Pero nada, quiero informarles, temblor y fuerte. Este portamos bien, gracias a Dios. Así que voy a terminar de doblar esta ropa. Esperar que se me seque la que tendí. Para también doblarla, para ya mismo salir para Walgreens a comprar tan que los a Jacob. Me los llevaré. Dale, a ver qué hay por allá. Nos vemos ahorita. Hola, mi gente. Hoy es sábado, les digo ahorita. Hoy no hay mucho que grabar, mi gente. Discúlpenme en ese y muchas más. Voy saliendo para Walgreens. Salgo a la 1.27 porque Jorge se había llevado esta guagua, mi hija. Para hacer el cambio de aceite, por fin. Ya está hecho el cambio de aceite y filtro de agua. Mira, saluda a mi gente. ¿Quieres saludar? Saluda. Dale. Dale, Jacob. Mira. Él dice, ¿cómo cabe eso? Dale, Mami, ponte el cinturón. Se da una pela. Una pela bien, dale. ¿Verdad? Ay, yo, Mami, chenini. Ajá. Dale, échate para atrás y ponte el cinturón. ¿Yo? Pero es que una loca con estas camisas. Una loca. Vamos a comprarme camisas que me sirvan bien. De alto al grande. Entonces, dame. Hace calor, mi hija. Hace calor. Sí, hace calor. Se fue la luz ahorita y ahora vino. Se fue la luz ahorita y llegó ya, ¿verdad? No, un poquito. ¿Te puedes poner el cinturón para poder arrancar y... ¿Yo? ¿Yo? Sí, tú. Por favor. Diego, échate para atrás. Casi me nombro la mano. Él se quita el cinturón de la parte de arriba, se la quita. Se queda con el de abajo de la cinturón. ¿Te puedes echar para atrás? No. Quiero saludar a mi gente. Ya la saludaste nada, mi gente. Hablamos ahorita porque esta de las... En verdad, hoy está como el día. Dale para allá. ¿Qué? 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 Ahora, mi gente, ahora mi gente. ¡No! Ahora, ¿verdad? Ahora, mi gente, lo oyen? Dile, dile, dile. ¿Dile? Ahora, mi gente. ¡Ay, qué lindo! Oyeron a Jacob saludando, ¿verdad? Ya si no hablan a Jacob. No habla hasta por los codos. Yo, con días, el que vino a mi cajón, yo creo, no dijo nada. Anoche durmió para muy reír, muchachito. Le dio frío, lo arropé y volví y se quedó a dormir. Y tú también, como siempre. Con un peino, ¿verdad? Peina. Hablamos ahorita. ¿Me salvé? No. Me salvé. Me salvé. Me salvé. Cállate. Me salvé la caca. ¡Viva! Encima es mi gente. Jacob. Habla bonito. Miren mi gente, este Jacob me está diciendo palabras que no debe decir. No, 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 eso, ¿verdad? ¿Tú? Ajá, cada rato de ti lo aprendió. Tienen esa palabra Q en la boca, pegá. A cualquier magica se sombra. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. A la turista de Corozal, a Lía, mira Jacob, mira, una fotito a los dos, Lía. Jacob, mírame, Jacob. Eso ya, vamos, vengan, dale. Hace mucho calor. Hace fresquito, ¿verdad? Hace fresquito. Cuidado con la puerta, miren. Santa Claus. Hace las flores de un fraude. Santa Claus. Hace las flores. ¿Dónde vamos? Hace las flores. Hace las flores. Hace las flores. Hace aquí. No se puede. Caballero. Yo quiero, yo quiero. No se puede. Ya. Eso. Que no voy a comprarle eso. Oye, vine a comprar el pamper. Estos géneros de gran que unos millonarios. Se te van a quedar las gafas ahí. No, yo lo veo. No puedo. Puedo soportarme. Camina. Ahora no. Quiero solo la... Ahorita te compro un dulce. Mira el señor Jesucristo. Es... No lo usa los gatos. Vamos a chequear. No toques. No toques. Mira el juguete favorito. El que está por aquí, por aquí, por aquí. No toques. Vamos a ver. Mírame. Mírame, abuela. ¿Qué? Estos son los zapatos. No toques. Pero si tú no lo estás usando, deja que él lo use. No toques. Es eso. Eso, mira. Mira, esto no te cabe más. A ver cuánto... Dios mío, Jesucristo. No te sirve, Lía. Como tú. Mira, el 66, las 52 pampas, la están 21.99. Mira. No comienzo a favorita. No comienzo ya. Me gusta la comida. ¿Por qué te gusta? Yo quería ir para a Walgreens porque en Walgreens los consigo más baratos, pero... ¿Qué? Vamos a... ¿Qué está haciendo? ¿Ay? Cogerle... Dos paquetes de estos. Dos. 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 Pero, siéntate papi. single. Ay, tú siempre tienes hambre, Jacob. Esto es todo es todo. Si, él no come eso. Tú no comes eso ya, Jacob. No, él... Tiene cosas de beber. Es un niño grande. Ahorita yo te voy a comprar un dulce. ¿Y yo? No me gusta dulce. Ah, no quieres dulce. Que a uno no te gusta. Bueno, mi gente, vamos a seguir mirando aquí. A ver cuál es Pamper. Ok, imagino que cogeré estos. Una caja de estos. tamaño cera de lo que hace su hernido me gusta un púho y no vayas a pararte aquí quiero eso, eso abuela, eso me gusta un asayo un asayo mi boca cuida mi gente que lindo está para mi para despedirle el año y hay cositas aquí y como están esas paletas enséñala da para allá que clase bolón y que color es eso azul azul y el tuyo cosas que es tu favorita y esa es tu favorita llego ay señor no es fácil con estos dos ya guardé las cosas en el baúl después le enseño lo que es un perreño y pues voy a poner esto aquí porque salí corriendo más rápido que ligero de ahí más rápido que ligero salir de ahí pues sí pues sí mi gente salí corriendo de la tienda compré los pampers los shops unas cosas que me hacían falta le compré unos dulces a estos dos y salí volando de esa tienda volando porque estos dos juntos no en casa perfecto porque este se comporta en casa pero no hace más que salir y se no sé qué le pasa todo lo quiere todo lo quiere yo no yo no sí pero te pones a nivel de él entonces te pones a pelear con él y es peor y yo me gustan los juguetes yo sé que te gustan los juguetes pero yo salí a comprar juguetes no, ¿verdad? Santa Claus te va a traer juguetes tienes que esperar ¿y los reyes? en casa tú tienes una bolsa entera gigante de juguetes ¿para qué quieres más juguetes? ¿para nada? para abrirlo y tirarlo para eso para gastar el dinero ay, eso es así para gastar dinero porque papi uno compra las cosas con dinero si compra con dinero no, la tienda no te regala las cosas bebé hay que comprarlas y había otras cosas que había que comprar como tus pampers ¿verdad que sí? bueno, nada mi gente vámonos para casa me gusta la paleta ¿te gusta? ya le doy me sale bueno, vamos a comernos un chin de arrozito guisadito con pollo jolet, ¿te vas a comer ahora? no, no está me lo comiendo está me lo comiendo y Jorge que está aquí ¿qué haces el bebé? no voy a irme a comer ¿estás cansado? saluda despide el vlog de hoy dile hasta mañana mi gente ¿quién va a parirle ese mañana? ¿tú? ¿nosotros? ¿y tú? ¿y cómo vas a venir? bueno, no lo puedo dejar solo aquí vamos a ver cómo me levanto bien te vas a levantar en nombre de Dios y también y también y también vas a jugar con un juego ahí despide de bebé bueno, gente Dios me lo bendiga también yo yo ¡Gracias!